Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Yo soy Paula Piedra, codirectora de Teorética. Y bienvenidas y bienvenidas al programa público de la beca catalizadora del 2023. Primero que nada, darle la bienvenida a todas las personas que están participando hoy. Tenemos a Anaí Briones de Malagana, Nicaragua. Tenemos a Pilar Moreno y a Ana Carolina Gelabert de Una Papa de Panamá. También a Susana Sánchez Carballo de Cronologías Invisibles de Costa Rica. A Katherine Kennedy y Natalie Maguire de Fresh Milk en Marvados. A Nicole Kuma y Fernando Kuma del colectivo Rukotzi Hach Punak Pu de Guatemala. Este evento está siendo mediado por Catalina Tenorio, a quien le agradezco públicamente por todo el apoyo en pensar y diseñar esta sesión. Y el cuidado que ha tenido con cada una de las personas que están participando hoy. También gracias a Dani Morales, que nos está asistiendo en todos los temas técnicos. También decir que hoy contamos con interpretación de español a inglés y de inglés a español. Gracias a André Quiñones y Enrique Pérez. Así que si necesitan de interpretación, busquen el canal correspondiente. Eso está abajo en el Zoom donde dice interpretación. Cuando necesiten escuchar español, les escogen el canal en español. Y cuando necesiten escoger inglés, pues inglés porque las chicas de Fresh Milk hablan en inglés. Y bueno, Meten las narices es un encuentro virtual que hemos creado para encontrarnos con las organizaciones que fueron beneficiadas con la beca catalizadora en el 23. Y con este espacio, pues lo que queremos es que cada una de estas organizaciones, desde su práctica y de sus procesos. Y también desde cómo se mueven en su vida cotidiana y su relación con la práctica artística, pues podamos compartir. Y esperamos que sea también un espacio en donde los aprendizajes que han tenido y los retos que también han implicado como ejecutar estos proyectos. Entonces, pues vengan a la mesa. Desde el 2014, Teorética ha estado dando esta beca catalizadora. Y ha sido importante potenciar otras organizaciones y colectivos artísticos que también juegan un papel como muy importante en el paisaje cultural de la región centroamericana y el Caribe. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar acá y sin más le paso la pantalla a Cata. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Pau. Hola a todas, todos, todes. Estoy muy contenta de verles aquí y de poder compartir este ratito de conversación. Gracias a Pau y a Teor por la invitación. Yo quería contarles que la beca catalizadora para mí es, le tengo mucho cariño. Fue como importante para al colectivo al que pertenezco, la rueda de oficina. Fue importante para nosotras cuando la recibimos en el 2019, si no me equivoco, 2019. Y con la beca pudimos asistir a un encuentro en México de la red de pedagogías simpáticas, que es una red a la que pertenecemos y de la que conocí a varias personas, a Pilar, nos conocimos por allá. Y fue bien importante para generar vínculos, no solo de colaboración, de trabajo, sino también de afecto y de amistad. Y pasaron muchas cosas a partir de ese encuentro. Entonces yo le tengo un cariño especial a la beca. Yo quería decirles que, bueno, creo que lo hemos conversado un poco, pero meter las narices, que seguro lo incluyen por el nombre, tiene como esa intención de, en Costa Rica decimos chepear, como curiosear o usmear, un poco sobre, obviamente, sus proyectos y los proyectos que han desarrollado con la beca, pero también sobre sus procesos colectivos. Yo estoy un poco obsesionada con eso, tengo que aceptar. Estoy un poco obsesionada con cómo nos juntamos a hacer colectivamente y las idas y venidas y los aprendizajes y las cosas bonitas y no tan bonitas del trabajo colectivo, pero que creo que en estos momentos de la vida en que todo tira a hacerlo en competencia y de manera individual, colectivizarse es una apuesta. Entonces, pues la verdad es que me emociona y me dan muchas ganas de usmear y de chepear sus procesos y también la forma en que se han encontrado para hacer. Esta sección, bueno, ustedes ya lo saben, pero voy como a repasarlo. Tiene como tres secciones. Una primera, que es la presentación de los proyectos a través de los videos que hicimos conjuntamente. Y después de cada video que se presenta, hay una pregunta específica para cada uno de sus colectivos. Y así vamos a ir con los cinco. Después hay una segunda sección donde vamos a tener una serie de preguntas que como se fue como anunciando son al azar y las elaboraron varias personas, artistas y gestoras y personas cercanas a quienes les agradezco mucho y ahora las vamos a ver. Y de último, pues es más como para hacer preguntas o replicar cosas que ustedes quieran conversar. Así que igual y se lo pueden apuntar por ahí o lo pueden poner en el chat. O también como el tono, como contarnos cosas. Entonces, yo el orden. Vamos a empezar con la ruleta del azar, que es como va a ser nuestra herramienta de esta sesión. Entonces, vamos a empezar con el orden de la presentación de los videos con la ruleta. Entonces, vamos a ver. Voy a ponerla yo por aquí. Ahí están los nombres de sus colectivos. Y entonces, voy a empezar. Y empieza... Ok. Qué bueno el confeti que sale ahí. Empieza entonces Malagana. Voy a dejar de compartir aquí. Y bueno, Pau nos va a ayudar compartiendo el video y después de eso, pues, conversamos. ¿Se ve? Sí. Se ve. Bueno, sí. Me quedé pensando con esa pregunta que, ¿qué era realmente Malagana? Es más bien lo que hemos tratado de denominar como una zona. Es un concepto que desarrolló un tipo que se llama Akinbeya. No pueden googlear. O sea, lo que es la zona es diferentes personas con diferentes intereses que logran establecer una especie de red o alianza para solucionar un problema. Que tal vez sea una publicación, una revista, crea ser o crea ser un fancino, crea ser. Entonces, ¿sabes quién más o menos tiene determinado talento para trabajar en eso? Contexto evidentemente que nos interesa a nosotros es Centroamérica. El arte centroamericano contemporáneo. Que es un interés que no se refleja, digamos, en la literatura oficial del arte nicaragüense. Ahora tenemos más o menos conocimiento de lo que está pasando en el área. Y hemos establecido una red de cooperación también. Así como hay una nacional, establecemos una red nacional de artistas contemporáneos. Lo que nos interesa es, como grupo, básicamente casi de amigos, la gente que está trabajando dentro de una área que te interesa, digamos, en pintura o en cia o en escritura. Lo que nos interesa más que hacer un movimiento, que no tendría sentido ahorita, es tener espacio para discutir arte. Y darnos cuenta de eso que estamos hablando, está pasando en Costa Rica. ¿Qué pasa ahora que no hay penal? Pues que no tienes manera de comparar lo que estamos haciendo nosotros mientras estamos haciendo ahí. Porque cada país, a pesar de que es Centroamérica, es una zona, cada país es marcado. De hecho, la primera exposición de actos centroamericanos contemporáneos fue de los países marcados por la guerra y la revolución, por Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Una exposición que se hizo en Londres y en el Reino Unido. Fue la creación de un archivo. Es interesante la idea. A mí me parece interesante que una gente joven se estuviera interesando en lo que había sucedido en los años 90, aquí en Nicaragua. Pero entonces el proyecto consistía en eso, en un archivo digital que iba a estar como en una página web, también como artefacto, pues, que es lo... Por eso donde ese archivo había sido con una editorial también y había sacado un síndrome de revistas, 20. Parte del proyecto consistía en hacer una publicación. Entonces, al sacar una especie de librito pequeño, pues, así de 100, 120 páginas, que resume visualmente lo que había sido ese periodo. Que lo está trabajando otro grupo de jóvenes. O sea, que todo es como una colaboración entre lo que es el archivo mismo y esta gente joven. Y es que es lo más interesante de todo, me parece. Y lo que se pretende, evidentemente, una vez que esté en línea, de alguna manera ponerlo a disposición de la gente. ¿Sí? Gracias. Pregunta. ¿Ustedes lo vieron un poco pegado? ¿Se quedaba un poquito pegado? ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, creo que es parte de intentar compartir un video a veces con Zoom y el internet que hace de las suyas. Pero bueno, igual van a andar después por ahí los videos para que los vean. Bueno, entonces, la primera pregunta, Anaí, te queríamos preguntar sobre el trabajo con el archivo directamente. Sabemos que el trabajo con archivo tiene una serie de requerimientos técnicos, ¿verdad? Hay una serie de requerimientos técnicos en el trabajo con el archivo y cómo ha sido eso. Ustedes ya habían trabajado antes, cómo fueron con ese proceso de aprender a trabajar con el archivo o ya saben que apreciarse a esto. Y bueno, la otra pregunta era si recordás algo específico que te hallás o que se hayan encontrado trabajando con el archivo o esas cosas que pasan que uno siente que lo encuentran a uno o que uno también está trabajando con eso, más bien tienes la sensación como que te encontraron a vos que les haya hecho mucha gracia o que les haya dado, en Costa Rica decimos congoja, pinch, ¿no? Como esta combinación entre vergüenza y pena o que les haya conmovido mucho, pero algo que les haya conmovido. Ok, bueno, como para responder la primera pregunta, la verdad que cuando decidimos empezar a trabajar el archivo no teníamos ni la menor idea de cómo hacer un archivo, ¿verdad? Sabíamos que teníamos ciertas necesidades y sabíamos el valor histórico que tenía el archivo, ¿no? El material. Y entonces podríamos decir que el primer impulso nació como de esta famosa pulsión de muerte, ¿no? O el miedo a la pérdida. Y empezamos a digitalizar sin saber exactamente cómo lo íbamos a organizar, pero fue súper interesante a ver cómo el material iba encontrando como su lugar por sí mismo, ¿no? Y durante el proceso nos empezamos como a hacer preguntas, ¿no? A cuestionarnos como, más allá de recordar lo que queríamos hacer con él, ¿no? Cómo lo íbamos a hacer accesible y lo más importante, pues, cómo activarlo o para quiénes, pues. Y en cuestiones técnicas, cuando uno trabaja con archivos, se enfrenta como a un sinnúmero de problemas, ¿verdad? Decir como puede ser un trabajo muy tedioso y muy monótono a veces estar como escaneando documentos que son infinitos, ¿verdad? Hacer un tesauro o un organigrama con la serie y categorías, una planilla de la descripción de datos. Entonces, sí, para nosotros fue como un reto, ¿no? Como hacerlo correctamente y al mismo tiempo tratar de conservar la esencia divertida y boetona de la cosa. Sí, eso, ¿no? Y al final nos pareció evidente, pues, que el archivo reclamaba el trabajo colectivo, no solamente de nosotros organizando y etcétera, sino también que empezamos a trabajar con varios grupos focales, digamos, de jóvenes. Cada quien, digamos, en una cosa, pues, con unos trabajamos el libro, con otros las entrevistas y siempre poniendo en discusión el material, pues, de manera que nos hacíamos preguntas alrededor de esto, socializándolo también, como a través de reuniones con Raúl, por ejemplo, y otras personas que estuvieron dentro del colectivo, de la zona de artefactos, como la Tere. Y Raúl, y hemos venido como realizando la valoración documental, que es todo un tema, ¿verdad? Porque la persona que decide qué se archiva y qué no se archiva está en una posición de poder. Entonces, sí, decidimos hacerlo como de manera colectiva en base a los intereses de los muchachos y lo que ellos creen que es importante recordar, ¿no? O sea, de manera que sean usuarios más activos. Y que, porque al final de cuentas, las razones de ser de este archivo es como el intercambio generacional y lo que le puede aportar a las futuras generaciones. Y de esa manera fue como orientamos el trabajo hacia el uso. Es como ver el uso como preservación. Y sí, los aprendizajes fueron muchos, ¿verdad? O sea, a nivel personal incluso, creo que para mí trabajar en el archivo ha sido como una gran lección de paciencia, ¿verdad? Trabajar colectivamente como requiere mucho de eso, ¿verdad? Y de acomodarse también a los ritmos de la gente, ¿no? Y que a veces aquí las cosas pasan de forma bien lenta. Y sí, también ha sido una constante búsqueda de espacios de discusión, no solamente del contenido del archivo, sino también de la práctica archivística en sí misma. Y en cuestiones formales, pues, o sea, está en una página web con un modelo de descripción de datos estándar que se llama Dublin Core y encontramos el software, un software que se llama Omeca, que realmente es algo bien difícil como este tipo de cosas, ¿verdad? Como encontrar un software, ver, o sea, dónde lo almacenas, ¿verdad? Que sea de una forma segura. Pero sí, ahí va. Yo me acuerdo que cuando estuve, perdón. No, no, que pensaba que de repente el archivo tiene también como, a veces un poco de vida propia. Es muy extraño, ¿no? Como que hay unas decisiones que se toman, obviamente, pero también un poco existe como un ente que se expresa a veces, ¿no? Sí, exacto. Y es lo que decía cuando te hablaba de la organización de la cosa, como de que todo iba encontrando como su lugar por sí mismo, como que el material pide y reclama ciertas cosas, ¿no? O sea, es difícil como trabajar en este tipo de archivos, como con este contenido, ¿verdad? Como el de artefacto, porque hacer archivos es una cosa como que lleva mucha estructura. Y, no sé, artefacto en sí mismo era una cosa que era un desorden, ¿no? Era un desorden y tampoco era algo, por eso era una zona temporal autónoma, porque es algo que no fue pensado para perdurar en el tiempo. Sin embargo, estamos haciendo un archivo de eso, ¿verdad? Y sí, eso. Y con respecto a la otra pregunta, creo que a nivel general hay muchas cosas en el archivo que me han causado mucha gracia. Mientras reviso los documentos y leyendo la revista, siempre me estoy como cagando de la risa. Pero creo que una de las cosas que más me conmueve es como la dimensión afectiva de este archivo y hay una sección a la que nosotros le llamamos los desconocidos de siempre, que de hecho hay una pared pequeña en teoría ética de eso, que son fotografías de la gente en la casa, en su actividad social. Y salen toditos, o sea, hasta el gato, ¿verdad? Y se siente mucho como el disfrute, el gozo y el feeling que tenía, pues. Y me hace pensar que me hubiese gustado estar ahí, porque además son como varios de ellos, son amigos, ¿no? O sea, Raúl, la Tere, la Patricia. Y por otro lado también me he encontrado cosas no tanto a mí, ¿verdad? Como siempre, en todo, ¿no? Como, por ejemplo, en algunos textos de la revista, la utilización de la palabra, uy, es que es bien feo decirlo, como la palabra autista para nombrar la ineptitud e ignorancia de algunos artistas, me parece como una estupidez mayúscula, ¿verdad? O sea, si le quieres decir ignorante a alguien, decirle que es un ignorante, pues no otra cosa. Y cosas como cierta gráfica heteronormada dentro de la revista. Entonces, por eso a mí me gusta siempre recalcar a los chavalos, cuando estamos discutiendo el material y revisándolo, que esto no es algo que viene como a... No queremos posicionarlo como el conocimiento primario o lo más tuani, pues. Porque es como fácil confundirse así, sino más bien que es algo que perfectamente se puede criticar y destruir también, como es hacer y volver a hacer. Claro. Y sí, por eso el título del libro es precisamente Modelo para desarmar. Ya. No, muchas gracias, muchas gracias, Anaí. Sí, yo creo que ese es el gran valor también, ¿no, verdad? Como de poder darle vueltas a las cosas. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, vamos a ver entonces la ruleta para ver el siguiente, la siguiente, siguiente video. Vamos a ver. Cronología de lo invisible. Vamos con Susana. Hola, mi nombre es Susana Sánchez Carballo y formo parte del proyecto de investigación y exposición Cronología a ser invisible, experiencias estéticas de mujeres artistas en Costa Rica de 1900 a 1980, que desde el 2018 hemos venido realizando de manera conjunta y en colaboración con Susi Vargas Alvarado y en el 2018 unimos nuestros recursos para poder crear un proyecto que mostrara la gran participación que hubo de mujeres artistas en ese periodo de tiempo que mencioné anteriormente. Ya que dentro de una historia oficial, patriarcal del arte en Costa Rica, no se ha visibilizado y no se había enfatizado en dar una prioridad en lo que es el discurso y la creación de mujeres en estos 80 años. Entonces, en el 2022, el primer resultado fue un circuito de tres exposiciones que se presentaron en el Calderón Guardia, en el Museo del Jade y en la Biblioteca Nacional durante todo el año, junto con una serie de actividades de un programa público que tenía más de 60 visitas guiadas, talleres. Los dos objetivos que hemos cumplido con lo de la beca catalizadora se han separado como en diferentes momentos. En este primer semestre de este año, lo que se hizo fue una sistematización y lograr poder crear una armonía, una narrativa para producir una publicación editorial, que es esta, de más de 300 páginas, en donde están no solo todas las obras que mostramos en los museos y en la Biblioteca Nacional, sino también creamos como una narrativa de diferentes perspectivas a partir de un análisis del cuerpo de trabajo de estas mujeres que encontramos. Y en el segundo semestre vamos a poder lograr un gran objetivo que siempre habíamos tenido, pero que no teníamos los recursos y nos costaba muchísimo la logística, porque solo somos dos personas, que es poder crear una itinerancia con la exposición que mostramos en la Biblioteca Nacional, que tiene como una visión muy didáctica, en la cual se crearon afiches, nos ayudó la diseñadora Tatiana Vargas, que son más de 30 afiches que muestran a las principales artistas que habíamos podido decir, tal vez esta es más representativa para que se conozca su historia. Entonces, esos serían los dos objetivos, primero uno, creando esta narrativa para una publicación editorial, Susi y yo, y esta segunda etapa, que apenas va a comenzar, que es llevar una itinerancia a estas zonas alejadas de la GAM, donde podamos tener un contacto con otras poblaciones que seguramente también tendrán un gran desconocimiento de todas estas mujeres creadoras del siglo XX en Costa Rica, que han sido excluidas de una historia oficial del arte costarricense. Gracias, Pau, salió perfecto. Susana, bueno, te voy a hacer la pregunta. Queríamos saber, bueno, en el video mencionas que el plan para esta segunda etapa es hacer una itinerancia con los afiches que se crearon, ¿verdad? Como mediando un poco la información de, bueno, el proceso de investigación que han realizado. Entonces, esta itinerancia sería fuera de la GAM. Para quien no es de Costa Rica, la GAM es el gran área metropolitana, digamos, ¿verdad? Como la zona urbana, ¿sí? Porque a veces decimos GAM, GAM y capaz si no, ¿verdad? No se entiende. Entonces, queríamos preguntarte, ¿cómo sentís que la información información de la investigación puede, verdad, mediada a través de los afiches, puede dialogar o resonar con las realidades de las personas en estas comunidades, probablemente algunas rurales, otras periurbanas o así, ¿verdad? Pero con estas otras realidades que van a ir a visitar. ¿Y desde qué lugares vos sentís que puede interesarles conocer las historias de estas mujeres y de sus prácticas artísticas y de sus piezas? ¿Y qué de esas cosas sentís que trascienden un poco el tiempo y el espacio y que pueden ser lugares de interés y de conexión? ¿Me escuchan bien? Súper. Buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias por esta actividad y, bueno, sobre todo, muchísimas gracias por el apoyo de la beca catalizadora que realmente a una como trabajadora independiente es un gran estímulo cuando se le reconoce desde una institución el trabajo de investigación y gestión que se ha realizado hasta el momento de manera autogestionada. Entonces, es un gran estímulo, no solo económico, sino un apoyo, creo que emocional, ¿verdad? Es un apoyo intangible que lo respalde a una institución. Con respecto a esta segunda parte, después de publicar el libro, con respecto a esta segunda parte, como se menciona, con los afiches, ya en la Biblioteca Nacional habíamos tenido la experiencia de realizar muchas visitas guiadas y tener mucho contacto con las personas espectadoras que llegaban a la exposición y veían los afiches. Y entonces pudimos comprobar que la síntesis que se hizo, como decía en el video, de una manera muy didáctica, sí lograba crear un puente de comunicación con estas personas para conocer las historias de estas mujeres creadoras de 1900 a 1980. Sobre todo tomando en cuenta que muchas mujeres no solo fueron artistas plásticas, sino también escritoras, gestoras, curadoras, etc. Y como los afiches incluyen una pequeña biografía y síntesis de esas artistas junto e imágenes, y se va a poner también ciertas publicaciones y cierto material complementario en estos lugares alejados de la gran área metropolitana, que es la que siempre agrupa lo principal de actividades con respecto a exposiciones de arte contemporáneo, en lo personal creo que es una temática que obviamente trasciende el tiempo porque lamentablemente esta exclusión sigue siendo presente aún ahora. Aún ahora la participación de mujeres en exposiciones individuales, colectivas, premiaciones, etc. es menor, ¿verdad? Entonces, lamentablemente también no hay una bibliografía o no hay todavía una equidad en lo que es la divulgación sobre todo de este patrimonio cultural y artístico de estas mujeres hechas en el siglo pasado. Entonces, creemos que la exposición y los afiches es un insumo. En lo personal, como artista multidisciplinar y como curadora siempre he pensado que la exposición es solo un paso. A la par de esa exposición tiene que haber un programa público muy fuerte que es lo que queremos hacer. Ya por dicha pudimos concretar para noviembre la primera itinerancia de los afiches que es en la Biblioteca de Grecia. Queremos hacerlo en las bibliotecas porque es un espacio muy democrático y muy abierto siempre a diferentes poblaciones, desde escuelas, colegios, adultos mayores, es decir, es un lugar muy vivo en las comunidades y en las zonas alejadas de la GAM. Y cuando se lo presenté a la coordinadora de la biblioteca, ella precisamente también mencionaba que tenía ciertas actividades pensadas para eso. Tómate en cuenta que noviembre es este mes dedicado a concientizar sobre la violencia que padecen las mujeres, que sufren las mujeres. Entonces, a la par de lo que es la presentación y la exposición de los afiches, vamos a hacer talleres y conversatorios ese mismo día de la inauguración, va a haber un conversatorio, va a haber un taller, después, ¿verdad?, durante el mes de exposición, en donde podamos tener un contacto más directo con las personas, vamos a regalar también la publicación que se presentaba en el video, que es esta, que lo que se pensó es precisamente para regalarla, ¿verdad? Entonces, creo que ese material complementando lo que es los afiches con los conversatorios y talleres pueden crear ya un puente mucho más, que conecte mucho más con la población y permita que se conozca una historia que, como les mencionaba, pues todavía aún está presente lo que es esta exclusión. Sí, vieras que de eso que decías, a mí me parece interesante porque siento que muchas veces, o sea, como que lo que hace desde la gestión, la posibilidad de generar conexiones para que la gente realmente llegue y se interese justamente en cogestionar con organizaciones locales o instituciones o gente local, ¿verdad? Que ahí es donde se da como lo que funciona a nivel de gestión para poder llevar algo, pero que eso, pues sí, tenga sentido y también la gente se siente invitada y la misma persona del local pueda como ayudar a a mediar un poco el asunto y etcétera. Pero bueno, muchas gracias, Susana. Vamos a tener más preguntas ahorita, ¿verdad? Esta es como la primera parte de la presentación, entonces cerramos aquí la pregunta, pero la tendremos más. Gracias. Ok, voy a compartir otra vez la tómbola. la tómbola de la ruleta. La ruleta, ¿no? A ver. Yo diría que ruleta también, sí. Ok. Fresh milk. Ok. Ok, entonces a ustedes les queríamos preguntar, a ver. Pero Cata, primero el video. Ay, el video. Primero el video. Ahora que me va a salir bien. Emocionada, emocionada con las preguntas. Ahora que me está saliendo bien, no me deja por qué. Lista. Mi nombre es Anneli Davis. I am a Barbadian visual artist and the founding director of the Fresh Milk Art Platform, an artist-led non-profit organization founded in 2011 and based in Barbados. Our goal is to nurture Caribbean artists, raise regional awareness about contemporary arts, provide opportunities for growth and contribute to a healthy cultural ecosystem. Over the last 13 years, alongside Barbadian artist Catherine Kennedy, Fresh Notes, communications and operations manager, we've cultivated a dynamic space through local, regional and international programming, including residencies, lectures, screenings, workshops, exhibitions, and most recently a re-granting program for contemporary Caribbean creatives. Fresh Milk is located on a working dairy farm and former 17th century plantation. Its name references the idea of nurturing, reinforced by its commitment to the healthy growth of contemporary arts and culture, thereby shifting the kind of activity that happens in this historically loaded site. As a safe space for people to innovate, gather and create, Fresh Milk moves against the grain of the Caribbean's traumatic history. A platform of excellence and diversity, our work spans creative distance, generations, and linguistic territories in the Caribbean. Ongoing projects include the Colleen Lewis Reading Room, a library of over 3,000 publications, the Caribbean-linked Regional Residency and Exhibition Program, the Tilting Axis Conference and Fellowship Program, and Trans-Oceanic Visual Exchange, or TVE, the project for which Fresh Milk has received the generous support of a capitalist grant. Founded in 2015 by Fresh Milk and Barbadian curator Natalie Maguire, this new media and experimental film triennial negotiates the in-between space of cultural communities outside of Barbados' traditional geopolitical zones of encounter and trade. TVE offers a survey of recent film and video works within accompanying digital exhibition space. It implements a community of curatorial practice as the design framework, encouraging multi-vocal models of exhibition making. The first iteration in 2015, we partnered with Eoteria through Rome, New Zealand, and Africa through Video Network Lagos in Nigeria. The second iteration in 2017 with Melanesha through Footscray Community Art Centre, Australia. The third in 2019 was in collaboration with Alice Yard, Trinidad and Tobago, and China through China Residencies. And the fourth iteration in 2021 saw an exchange with Central America through Tioratica Costa Rica. This year, we're partnering with the Centre for Culture in Lublin, Poland, and are thrilled to be selecting works from contemporary artists in the Caribbean, Poland, and Ukraine. TVE5 will have screenings in Barbados and Lublin, with an accompanied digital exhibition. Super, siento que ese funcionó igual como más fluido. Vamos. Ah, no, ya, ya subí. Converte, acá también. Ok. Bueno, también la pregunta que les tenemos a ustedes, que siento que igual que hablábamos del archivo que todo se acomoda en estas cosas también, a veces pasan como cosas que nada más suceden así, que se acomodan, porque siento que están relacionadas a lo que estaba comentando Susana. Entonces, la pregunta es, considerando que el arte contemporáneo, el cine experimental, los nuevos medios, a veces pueden parecer codificados, crípticos, y a veces hasta un poco endogámicos, ¿verdad? Eso sabemos que a veces sucede, ¿qué estrategias han implementado ustedes como organización para acercar a los públicos y comunidades locales a las exhibiciones y muestras? ¿Cuáles han sido como esas vías de mediación, esas estrategias que han ido descifrando a lo largo de los años que tienen y que me imagino que han sido como procesos de prueba y error y así, pero ¿qué hacen? Y también en esa misma línea entonces, ¿cómo ha sido la recepción de Transoceanic que tiene como esas características y cómo lo han sentido ustedes? Thank you very much and good night everybody. It's a pleasure to be here and it's really great to connect with all of you and learn about your amazing projects. So, a key aspect of TVE has always been just aiming to integrate the community's voice into the curatorial framework sort of from the ground up. So, this idea of emphasizing multivocal models of exhibition making, this has taken the form of roundtable discussions. So, we invite Caribbean artists, filmmakers, interested members of the public to voice their opinions, share their views on video and new media practices that have been happening within the region, and so we're getting this perspective that's not just from curators working in a space and kind of that traditional hierarchical model, but we're getting the perspective of the creators themselves and the consumers, the audience, the people who we want to reach with this exhibition. And this kind of lateral approach has really helped to bridge a lot of the disconnects that often happen when we speak about contemporary art or experimental media, because we're kind of anchoring ourselves to the societies that we're working within and committing ourselves to incorporating that feedback from the roundtables into the actual curatorial framework. So this input, you know, it keeps us grounded. It means that we're aiming to hold exhibitions that reflect the community rather than impose themselves upon it. And because the roundtables happen both within the Caribbean and within whichever region we partner with, as you would have seen in the video, we've had four iterations so far, and we've partnered with a number of spaces in Africa, in Melanesia, Eoteroa, in Central America, China. So these are like very kind of large cultural divides or perceived large cultural divides when it comes to communities and a kind of level of understanding. But because we're having these roundtables happen within the Caribbean and then also happen within the space we're partnering with, we find that we kind of begin to bridge that divide across geographic and linguistic divides as well. And then we also find that we're tackling a lot of the same issues in the Caribbean that these spaces in other parts of the world are also dealing with. So then we start to find these unexpected connections and these pathways to greater empathy and understanding tend to emerge out of TVE. And this helps to decode some of those more niche or esoteric or insular themes because you realize they're maybe not as insular as we first believed when we start to make these unexpected connections with our partners across the globe. And we also try to be cognizant of the screening spaces that we work within and the different venues that we approach. So we want to engage different members of the community, reach varied audiences. So sometimes we will show grassroots art spaces like Alice Yard in Trinidad, which we did in TVE3. Then there'll be gallery spaces. We've shown them at film festivals, museums, academic spaces. So again, just trying to reach people at different parts of the community and invite these conversations that might not happen between certain members of society unless you invite them to come and share their questions and their feedback. And the online exhibition, that's also been really pivotal in broadening our reach because is a recurring theme that will come up in the roundtable sessions is how do we remain connected not just to the rest of the world, but even the Caribbean itself as a region. You know, we're a group of islands that have historically been divided by colonialism and we continue to face a lot of challenges in terms of even intra-regional travel, mobility, and the physical exchange of goods, commodities, and artworks. So this is really where TVE came from as a project because a lot of artists began working in video and new media in the region because it is something that we can share more widely. We can participate in these larger global conversations through video art and media art. And I think the pandemic, which was when we did TVE4 and when we partnered with Teoretica, this really kind of highlighted and compounded that feeling of isolation and mobility. And so that was the first edition that we had fully online without a physical screening. And I think that taught us a lot. So even though we're now returning to our hybrid format for TVE5, where we are having in-person physical exhibitions and an online exhibition, I think we learned a lot about engaging with each other in a virtual space through the fourth edition that kind of necessarily had to find ways to connect with people without having that in-person feeling. And I think finally, what we've kind of observed over these last four editions of TVE and having just completed the roundtable for TVE5, is that this project has begun to trace these responses of Caribbean creators and artists and create these kind of archives, again archives, of particular moments in time, and we're kind of allowed to reflect on the trajectory of the Caribbean, of creators, of the kind of shifting values and ways of working that people in the region have been doing. And by being able to capture these perspectives and have this program that's dedicated to honoring the community responses over time, we start kind of to build our own narrative of the region's modern-day history and progression. and in collaborating with the international partners as well, it's like we're beginning to situate the Caribbean as being part of the central conversation rather than existing on the periphery. Yes, you can see this that you mentioned, it makes me think of several things. One, that the processes participative and consultative take more time and that is something that you have to look at, the ways to look at that they are more collaborative or these experiments curatoriales that require of course processes of gestion, I imagine, much more lentos and that have other time but are the time that also need to that happen in that way. And I also think of what interesting is to have a program sostenible in the time, it is every three years, so they have many years and it time to revisit what is done, repense it, look for strategies and again, and that to to stop and that it is easy and that time to have to have to have have a have to to have to have to the the virtual has done a lot but it also does all the space is in this space it does can find find Pero bueno, también quita otras cosas. Muchas gracias, Catherine, por tu respuesta. Voy con la siguiente. Tengo un comentario, Dani, que dice que no ve la ruleta moverse. ¿Ustedes tampoco la ven? Yo casi nunca la veo. Yo me tengo que esperar a que usted me diga cuál sale. No les creo. ¿No ve la ruleta moverse? No. Ok, si yo hago esto. Ahí sí. Ahí sí. Y ahora salió el que no es ningún. Era una trampa. Pero no les puedo creer que las anteriores no la vieron. Ok. 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 Listo. Por favor, Pauli. En los controles. El video. Hola, mi nombre es Fernando Kuma Orón. Soy artista visual del municipio de Santa María de Jesús, Zacatepec, en Guatemala. Soy miembro del colectivo Rukotskijaj Kunajpú, que significa las flores o los pétalos del volcán de agua en nuestro idioma maya cachiquel. El colectivo nace en el año 2022, tras la realización del primer festival de murales. Ya llevamos tres años de festivales. Y también nos hemos dedicado a dar clases de forma gratuita a niños y jóvenes. Pues este espacio les ayuda a desarrollar su talento en el arte y también a descubrir su vocación. Es por eso que este espacio les motiva, les inspira a desarrollar ese arte que llevan dentro. Nosotros somos un pueblo indígena y el colectivo opera en un entorno donde la cultura está en riesgo de desaparecer y donde hay una notable ausencia de espacios dedicados al arte. Este contexto de pérdida cultural significa que las tradiciones, historias y la esencia de la comunidad estén siendo olvidadas, especialmente entre las nuevas generaciones. Además, la falta de espacios artísticos limita las oportunidades para que los niños y jóvenes puedan expresarse y conectarse con su comunidad de una manera creativa. En respuesta a estos desafíos, el colectivo ha implementado clases de arte y proyectos de muralismo. Las clases de arte ofrecen un lugar seguro y accesible donde todos los niños y jóvenes pueden aprender técnicas artísticas y elementos culturales. Los murales son recordatorios visuales de la importancia de la cultura local, fortaleciendo el sentido de pertenencia de la comunidad. Estas iniciativas buscan revitalizar nuestra identidad, empoderar a niños y jóvenes y crear un ambiente en que el arte y la cultura puedan prosperar. Gracias a la beca catalizadora, logramos seguir con el segundo ciclo de clases de arte con niños y jóvenes de nuestra comunidad. En las clases de arte aprendieron técnicas de dibujo y pintura. Se dio un crecimiento en la parte artística y empoderamiento para expresarse. Al finalizar las clases de arte se realizó un mural comunitario en la cual aplicaron las técnicas que aprendieron en clases. También gracias a la beca logramos realizar el tercer festival de muralismo, el cual se llamó Kicholop Arca Tito Pamamá, que en nuestro idioma significa las historias de nuestros abuelos. Cada artista plasmó una historia de su comunidad. Eso fue de suma importancia para revalorizar nuestra cultura e identidad. La beca fue un catalizador para nuestros futuros proyectos. Gracias, beca catalizadora. No se escuchó lo último, ¿verdad? De los niños. ¿Sí? ¿Sí se escuchó? No, solo vos, Pau. Ay, no, no se me ha dominado eso. Decía, somos artistas, gritándolo todo pulmón. Decían, somos artistas. Para que después lo vean que es un momento importante, relevante del video. Este, bueno. Les queríamos a ustedes preguntar, ok, desde ciertos sectores, el trabajo en contextos comunitarios y en general a veces lo que se habla como un gran general, como lo comunitario, como si fuera como algo homogéneo además, se tiende, digamos, a romantizar. Sin embargo, quienes hemos trabajado en contextos diversos comunitarios sabemos que además de la solidaridad, de los cuidados y del espacio solidario que muchas veces hay, pues también pueden haber conflictos, también pueden haber pugnas de poder y puede haber cualquier cosa como en cualquier espacio de trabajo conjunto humano. Entonces, la pregunta para ustedes que trabajan con estos proyectos tan grandes, que movilizan tantas personas y que también eso, involucran muchos agentes y que tienen un, y que intervienen también visualmente en el espacio comunitario, ¿cuál han sido sus principales retos respecto a esto? ¿A la gestión, a la gestión, a la organización? ¿Qué estrategias han desarrollado para poder gestionar así, colectivamente y comunitariamente? Y si se acuerdan de alguna anécdota de alguna anécdota de algo que les haya pasado que fue como esto, ¿verdad? Esas cosas que nunca faltan y que a veces, pues sí, ahí están. Eso, que nos cuenten. Hola a todos y todas. Es un gusto poder compartirles parte de nuestra experiencia. Pues me doy, yo soy Fernando Kuma Orón, soy artista visual de aquí en Guatemala, soy maya Cachiquel, hablamos nuestro idioma Cachiquel. Y mucho gusto, gracias por el espacio. Bueno, sí, pues hablando de la pregunta, pues realmente se ha romantizado mucho a veces en las comunidades de que vivir en comunidades, estar siempre unidos o que tal comunidad pues no tiene conflictos. Pues realmente sí se han romantizado a veces en ciertas comunidades. Pues nosotros vivimos en nuestro contexto, pues también tenemos conflictos acá en la comunidad, tales como falta de oportunidades, contaminación en las calles y violencia intrafamiliar y jóvenes también perdidos en los vicios o jóvenes que practican la violencia. Entonces nosotros estamos también luchando como seres conscientes, ya tenemos la conciencia de cómo aportar a nuestra comunidad, pues decidimos hacer estos pequeños cambios de arte en el espacio público, algo que nos apasiona. Yo de pequeño, pues soy amante del arte, pues no tuve oportunidad cercana a la comunidad, no hay escuelas como de ir a poder recibir una clase de pintura, pues no lo hay. Entonces yo me formé por la experiencia, nada más con mi cuaderno, ahí practicaba, entonces fui desarrollando. Entonces la idea es compartir todo lo que uno desarrolla, poder usar el arte como una herramienta para transformar una comunidad, transformar nuestra sociedad. Pues también nosotros estamos en una resistencia cultural, pues también nosotros estamos en una resistencia cultural, pues se está perdiendo todas nuestras prácticas ancestrales, nuestro idioma cachiquel se está perdiendo. Ya la juventud ya casi no practica todo lo nuestro, entonces nos vemos, nos vemos en la necesidad de usar el arte para poder rescatar eso. Pues pintamos todo lo que es nuestro en las paredes, nuestra cosmovisión, nuestras costumbres, nuestras buenas prácticas se plasman en las paredes. Y gracias a los amigos, gracias a esa conexión que hemos logrado hacer con otros artistas de Guatemala, que yo lo digo que es como un auge, eso de los festivales de murales. Entonces todos nos contagiamos, entonces yo me contagié por un festival que fui a participar y entonces quise promover esto en mi comunidad, involucrar a niños y jóvenes. Entonces todo lo que hemos estado realizando, murales y clases para niños fue un reto. El primero, pues dónde conseguimos recursos, a quién abocar. Aquí la municipalidad pues es muy complicado porque no hay apoyo para la juventud, para la comunidad, es muy escaso el apoyo. Entonces fue uno de los principales retos que tenemos. Igual como en la comunidad misma también hay conflictos, pues nos hemos topado con problemas como de qué temática se tiene que representar en una pared, porque a veces un tema pues suele ser polémico. Entonces, pues nos hemos enfrentado a eso de que las personas pues les causa un choque a ciertos temas, algo que para nosotros es muy significativo, pues también hemos recibido también pequeñas confrontaciones. Entonces, podemos contar en un caso de un amigo artista que vino a plasmar su trabajo aquí en nuestra comunidad. Pues el tema habla sobre una leyenda de nuestros ancestros, pues las imágenes que representaba pues eran como conflictivas. Entonces, nosotros evitamos eso, evitamos confrontaciones también con cierto sector de la comunidad. Entonces, no se logró realizar ese trabajo. Ese es uno de los retos que también nos hemos enfrentado, de querer también cambiar la forma de ciertos desajustes que a veces no comparten ciertas personas con nosotros. Entonces, uno de los retos fue eso tan grande para nosotros que también como nosotros poder resguardar esas obras de arte. Es un reto que aún ahora estamos viendo cómo poder cuidarlas porque para que no se prestan a vandalismos también. Porque hay ciertos grupos que a veces ven algo y lo manchan. Entonces, estamos trabajando en esa parte de poder preservar esos trabajos y que se respeten esos espacios que cuentan nuestras historias. Pues otra de las cosas que yo les quiero contar como anécdota es que las personas de la comunidad se sientan identificadas de lo que nosotros plasmamos en las paredes. Pues las abuelas, los abuelos, cuando ven a cierto personaje, nosotros a veces pintamos personajes de la comunidad para darles, reconocer el trabajo que ha hecho la sociedad. Entonces, las personas, especialmente los abuelos, se paran a ver el trabajo y empiezan a contar las historias. Empiezan a rememorar la persona como era en su juventud. Entonces, de ahí se identifican. Hay una conexión del arte con personas de la comunidad. Puesto que en nuestra comunidad, bueno, hablando de arte quizá académica, pues estamos muy alejados de eso. Pero el arte yo considero que debe de estar cercano a la comunidad, a todas las personas, de todos los estratos sociales, que las personas sin experiencia también lo puedan practicar. Por eso estas clases pues han llegado niños y jóvenes. Muchos quizás se sientan no expertos, pero sí tienen esa oportunidad de poder tomar un pincel, de poder recibir una clase. Y ellos ya se sienten parte de esa comunidad artística. Eso es lo que estamos promoviendo con el arte, de poder dar a conocer nuestras tradiciones, de hacer resistencia a nuestra cultura que se está perdiendo. Por eso es que pintamos nuestras indumentarias, pintamos nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra cosmovisión, para que esto no se llegara a perder. Eso es nuestra lucha y ahora, hasta el momento, pues ya llevamos tres años de festivales, donde se ha invitado a 30, 60, 80 artistas, hombres y mujeres, pues han estado participando y compartiendo su arte en la comunidad. Y hemos hecho conexiones. Nosotros somos una especie de familia, donde yo puedo ir a pintar una comunidad y ellos pueden venir acá también a pintar en mi comunidad. Y otro de los problemas que enfrentamos aquí es que no se valoriza nuestro trabajo. El hecho de ser artista no es solo un entretenimiento, sino que también es una profesión. Esa es la conciencia que también estamos haciendo a la comunidad, de que ser artista es una profesión también. Entonces, estamos enseñando a la gente de que esto también es una profesión. Y eso estamos nosotros promoviendo. Estamos colaborando con otras comunidades y ellos vienen acá a colaborar. Es como una red de apoyo entre nosotros. Ese es el trabajo que estamos realizando y parte de nuestra estrategia también es estar aliados con otras personas que nos apoyan mucho en esto del apoyo para los festivales, porque sí es un trabajo arduo, un trabajo que se requiera de mucho apoyo. Pero gracias también a la beca catalizadora que pudimos recibir ese apoyo, fue una puerta abierta para nosotros, para que pudiéramos llegar a nuestro objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Pensaba que eso, que con el tiempo, lo mismo que hablábamos con Fresh Milk, como que las semillas se van sembrando y también con el tiempo empiezan a pasar otras cosas y a transformarse. Bueno, vamos entonces en una papa. ¿Estás listo, Pau? Estoy listo. En una papa empezó en Panamá en el 2018 y es un proyecto que nació con la intención de investigar mecanismos para incluir a personas que viven con alguna discapacidad cíclica en contextos y en entornos de producción artística contemporánea. Nos planteamos la inclusión como un camino de doble vía. Por un lado, abrir espacios y procesos para dar cabida a personas y a grupos que habitualmente son excluidos. Y a la vez propiciar un cambio en las dinámicas, en las personas, en las instituciones que son las que llevan a cabo las prácticas artísticas desde la reflexión, ¿no? Para que puedan reconsiderar cómo hacer más accesibles estas prácticas. Hemos realizado actividades como laboratorios de creación, talleres, cursos, trabajo en red. En los dos últimos años el proyecto se ha enfocado en salud mental y con el apoyo de la beca catalizadora hicimos un laboratorio de creación con el colectivo La Persegrancia, un grupo de ayuda mutua para personas que fueron diagnosticadas de trastornos mentales. Los participantes trabajaron acompañados de un grupo de artistas contemporáneas que les ayudamos a materializar sus propuestas. May Alfaro, Carola Ángela Bert y Andy Santos. Y Pilar Moreno, que soy yo misma, Tocar un tigre, ser un árbol, es el nombre de este laboratorio de creación en el que a través de máscaras, disfraces, personajes, narrativas, los participantes inventaron unas identidades ficticias para hablar de cómo les hace sentir el estigma, el rechazo que perciben por el hecho de vivir con un trastorno mental. Uno de los objetivos de esta experiencia artística es apoyar la tarea activista de este grupo para desarticular el estigma que rodea la discapacidad psíquica y en defensa de los derechos humanos de las personas que tienen trastornos mentales. Yo diría que es un proyecto que es político y es crítico, pero a la vez pues es poético y sobre todo muy divertido para todos los que participamos en él. Gracias, Pau. Esa última imagen es bien poderosa. Bueno, chicas, a ustedes les queríamos preguntar, hay ciertos temas, bueno, esta es una pregunta que nace de mi propia cosa, como que hay ciertos temas en los que yo a veces siento incertidumbre de abordarlos desde mis prácticas, desde la mediación o así, principalmente cuando tal vez siento que no cuento con las herramientas adecuadas. Me pasa con trabajo, por ejemplo, con niñez. Lo he hecho, pero siempre le entro con un poquito de temor y, bueno, el tema de la salud mental también. Entonces, mi inquietud es eso, preguntarles a ustedes cómo llegaron a trabajar con este tema, cuáles consideran que son sus principales herramientas y también cómo se juntaron, cómo se consolidaron como colectivo a partir de esa inquietud y de esos puentes entre el aporte del arte en el campo de la salud mental. Bueno, yo me voy a presentar brevemente. Soy Pilar Moreno y, claro, es una pregunta que a mí se me hace muy buena porque realmente va al corazón del porqué de este proyecto. Yo creo que en una papa lleva tiempo andando como proyecto en el campo de la discapacidad psíquica. Y estos dos últimos años, sobre todo el trabajo ha sido en el tema de salud mental, pues porque la salud mental es un tema que es urgente, que es prioritario, que es como muy necesario que abordemos y sin embargo, pues es como un gran tema escondido debajo de la mesa. Y yo creo que, en parte, por lo que tú estás señalando, como que hay mucha gente que tal vez quisiera como involucrarse más o plantearlo más en sus dinámicas de trabajo o como parte de sus procesos artísticos, pero sí hay como una cierta inhibición que tiene que ver precisamente con el estigma, que es el tema que nosotros estamos abordando en estas experiencias artísticas con estos colectivos. Y bueno, yo creo que tal vez ese estigma, pues para nosotros es un poco más, como diría, como que ya lo hemos trabajado un poco. Yo tengo mi formación original es como psiquiatra, aunque hace mucho tiempo que estoy lejos de esa disciplina, me distancio relativamente pronto de esa práctica más clínica, pero lo que sí me ha quedado es tal vez como una experiencia más en lo humano, como poder pensar un poco más en las personas que tienen trastornos mentales como personas que están ahí, que están muy cerca, que están muy próximas, que forman parte de nuestros círculos y que tienen que llevar una carga muy pesada porque igual que otras personas que viven con alguna discapacidad que se ve, no tienen que dar tantas explicaciones o no tienen que, digamos, luchar por visibilizarse. Si alguien va en silla de ruedas, pues estamos viendo que va en silla de ruedas y entonces el tema de hacer accesible la cultura o las instituciones para la persona parece que a todo el mundo nos resulta más sencillo, pensamos, bueno, pues el ancho de la puerta, la rampa, tal, pero está la pregunta de cómo hacemos accesibles instituciones y cómo hacemos accesible la cultura para personas que ni siquiera estamos teniendo en cuenta que están ahí porque no los podemos visibilizar, ¿no? Entonces, hay unas estadísticas que son abrumadoras a día de hoy, pues yo estuve revisando como unos números de la Organización Mundial de la Salud y hablaban de mil millones de personas afectadas en el 2019 y una estimación, así como a futuro, de que en los próximos años pues el 80% de la población mundial en algún momento de su vida va a tener que consultar o pedir ayuda por algún tema de salud mental, ¿no? que, bueno, pues es una cantidad enorme de personas y hay todavía una proyección más interesante que es que después de pedir esta ayuda lo que se estima es que estas personas van a estar peor y una de las razones por las que va a pasar eso es, pues bueno, pues porque van a perder red social, van a perder empleos, van a perder apoyos y eso tiene que ver con el estigma, ¿no? Tiene que ver con el estigma en cómo tú quedas señalado en el momento que te cae un diagnóstico de este tipo y que la gente pues lo sabe porque existe este miedo, no sé si llamarlo miedo, respeto o prevención, ¿no? Entonces, pues por eso fue un poco que iniciar el trabajo con estos grupos y al ver los resultados del trabajo cómo iba, como profundizándose y avanzando pues nos ha resultado como muy interesante seguirlo, ¿no? Porque, y ha sido providencial el recibir la beca catalizadora la verdad que estamos muy agradecidas y muy felices porque estábamos trabajando en un tiempo más corto lo pudimos extender mucho más y nos ha dado una oportunidad muy grande de varias cosas pues por un lado que andábamos ahí como medio cupas en el espacio del museo y aprovechando un poco los resquicios del sistema para entrarle pero ahora ya digamos que, ajá, pero de alguna forma pues ya nos hemos ganado el espacio, ¿no? Ya somos nosotros también más visibles el trabajo es más visible y yo creo que también ha sido una oportunidad muy bonita de consolidarnos como equipo, como grupo, ¿no? Con las artistas que se mencionan en el video y que están conectadas que supongo que luego va a haber oportunidad de que ellas también puedan hablar pues que también el cómo hemos ido teniendo pues como grupo lecciones aprendidas muchos aprendizajes sobre el tema de salud mental de los grupos y de la comunidad con las que estamos trabajando que es una experiencia en primera persona que es invaluable, ¿no? Es la que nos ayuda como a dimensionar bien y ajustar el trabajo pues a la necesidad del grupo entonces, pues sí, pues no sé, no sé qué más decir Nada, perfecto, muchas gracias Esos números que dijiste son espeluznantes y más bien, o sea, me da como temor pero creo que más bien por eso es justo lo que decís de romper el estigma, ¿no? O sea, como enfrentar Pero bueno, muchas gracias Gracias a vosotros Bueno, tenemos como la segunda etapa estoy corriendo un poquito para que no se nos haga tan largo entonces en esta segunda parte que vamos a ver las preguntas al azar vamos a seguir el mismo orden en el que veníamos y nada más les voy a pedir así explícitamente si podemos contestar como en dos minutos para poder como abarcarlos creo que un poco también como la gracia es no pensarla demasiado es eso, enfrentarse a una pregunta un poco al azar y darse la oportunidad de responder más tal vez visceral capaz que pensarlo tanto entonces, sí como pensar en eso de los dos minutos Ok, voy a compartir otra vez la pueden empezamos entonces con Malagán y aquí va a salir el número de preguntas y yo voy a irla a buscar entonces Ok, la pueden ver bien Y esto ahora ¿Por qué no se mueve? Vamos a decir que entonces vamos a la pregunta uno Malagán Ok, le voy a dar refresh La pregunta uno es la pregunta de es la pregunta de Sergio Rojas Ok Voy a compartir por acá Ok Bueno, Sergio yo creo que anda por ahí Sergio es artista visual costarricense y forma parte del colectivo o red de de colectivos o red de proyectos de reunión y muchas gracias voy a leer la pregunta entonces y bueno quiero agradecer a las personas que hicieron esas preguntas porque creo que las hicieron mucho desde sus inquietudes y desde sus sus propias sensibilidades para compartirlas con este espacio entonces muchas gracias entonces Sergio dice en mi experiencia trabajando procesos colectivos o de gestión colectiva siempre he priorizado trabajar con personas con las que tengo relaciones de amistad y afectividad en esas instancias siento más confianza expresando mi opinión a la hora de tomar decisiones en conjunto también siento más confianza para poner límites o salir del proceso sin embargo últimamente me doy cuenta que no salgo de mis círculos inmediatos y encuentro limitaciones llegando a otros públicos y posibles colaboradores colaboradoras a veces siento que el espacio seguro que crean mis redes efectivas también puede ser una zona de confort me gustaría saber ¿hasta qué punto es necesario trabajar desde los afectos para generar colectividad? ¿deberían los afectos tener un rol protagónico en la creación gestión colectiva? Hola bien lo que pasa con el tema de los afectos es que yo creo que suceden naturalmente pues e inevitablemente dentro de mi experiencia por ejemplo con el trabajo del archivo sí una muy buena pregunta en mi experiencia con el trabajo del archivo pasa que seleccionamos a los colectivos de personas para que trabajaran con nosotros en base más como a su trabajo y con algunos ni siquiera nos conocíamos y ahora pues somos amigos a este punto todos somos amigos y sí o sea creo que la colectividad se genera a partir de la afinidad pero sí es muy importante como poder salir de la zona de confort porque evidentemente te toca pues te toca y creo que que bueno dentro de Nicaragua históricamente pues realmente es un país que en arte se ha trabajado como o sea todos han sido como grupos ¿no? como el grupo Fulanito el grupo Grada Artefacto Malagana entonces pasa que somos pocos somos pocos y todos nos conocemos y somos más o menos amigos entre todos entonces es algo inevitable inevitable o sea por décadas ha funcionado de esa manera ah y también hay como un peligro en ese sentido hablaba con una amiga como de que hay una especie a veces se genera una especie como de un argollismo de decir ya sabes como si no sos mi amigo o mi familia no participas de lo que estamos haciendo y la cosa tampoco va va por ahí ¿no? o sea en el caso de nosotros como Malagana nos cuidamos mucho nos cuidamos mucho somos podemos ser como un colectivo medio cerrado pero bastante permeable pues y bueno también pasa que bueno me imagino que igual lo que decían en Costa Rica también todo es tan pequeñito es como como que también es un poco difícil me imagino que en Parama igual yo tengo la sensación que es un poco más grande pero me imagino que tampoco que será parecido también como que las personas que hacemos cosas parecidas o tenemos intereses parecidas tampoco somos tantísimos entonces sí que se vuelve bueno lo que decía ¿no? pues un poco un arma de doble filo eso es pero bueno muchas gracias muchas gracias Anaín ok voy a compartir sigue cronología del investible bueno Susana y vamos a ver ahora sí se ve ¿verdad? cómo está sí pregunta ocho ok pregunta ocho Psycho Drag Psycho Drag es una un colectivo una plataforma costarricense que trabaja con el arte del drag y que busca y que busca posicionarlo en lugares no convencionales y fue recibió la beca catalizadora creo que en el 2021 entonces bueno Psycho Drag pregunta en cuanto a los métodos y procesos de creación entendemos que existen diversas metodologías algunas ya formalizadas y otras más flexibles o experimentales ¿utilizan alguna metodología específica en su colectivo para gestionar sus proyectos? ¿esta metodología es consistente en todos los proyectos o varía según las características y necesidades de cada uno? ¿cómo adaptan sus enfoques metodológicos a los diferentes tipos de proyectos que emprenden? bueno muchas gracias en lo personal tanto Susy como yo con el proyecto cronologías cuando lo empezamos aunque nos habíamos dedicado y nos hemos dedicado a la investigación y curaduría es de una manera que no es académica por decirlo así porque las dos salimos de pintura no de historia del arte ¿verdad? que tal vez en historia del arte le dan a una formación desde cómo enfrentarse a un marco teórico o una sistematización o una indagación de archivos con una metodología más teórica por decirlo de alguna manera pero ya que venimos de pintura nuestra metodología es muy orgánica también porque nos enfrentamos a una investigación que no tenía antecedentes prácticamente nosotras teníamos que ir construyendo la bibliografía y íbamos construyendo el encontrar los archivos en las bibliotecas precisamente o en las conversaciones o en los encuentros que tuviéramos con familiares de las artistas porque pues nuestro campo de estudio de investigación es de 1900 a 1980 el 80% de las artistas ya están muertas ¿verdad? entonces era enfrentarnos a lo que por ejemplo los acopios de los museos en colecciones privadas en colecciones estatales esos familiares porque tal vez sobrinas nietas o u otro tipo de familiar no que fuera hijo o hija porque muchas artistas tampoco se casaron entonces era enfrentarnos con muchas limitaciones y muchos obstáculos quisieran que fuéramos creando una metodología propia para poder ir encontrando esa información y ese cuerpo de trabajo de cada una de las artistas y derrumbar el mito que se tenía y que por el cual nosotros tuvimos como premisa el de establecer que si había mujeres artistas del siglo pasado como profesionales y con una activa carrera no solo en Costa Rica sino en México en Estados Unidos en Panamá este y eso desde cronología de lo invisible en los otros proyectos que he participado ya como curadora independiente haciendo investigación en Honduras y en Nicaragua creo que también parte de lo mismo de una conversación ya sea con la artista viva si está en ese caso o con archivos que me vayan pudiendo ampliar mi panorama y mi conocimiento de lo que es la práctica artística de esa mujer creadora y allí voy sistematizando los archivos creando como un mapa conceptual que me permita entender más lo que era la visión de vida de esa artista su contexto social y político cronológicamente hablando y la mirada actual que yo puedo hacer revisitando sus memorias a través de su cuerpo de trabajo muchas gracias Susana gracias quería recordarles que si se les ocurre algo tienen un documentario o algo así lo pueden poner en el chat y al puro final le pegamos una ley por si por ahí como que hay algo de lo que la gente dice que les da como una una luz ok vamos a ver la siguiente ok la 10 vamos a ver la 10 ajá Carolina Cerón ok Carolina es curadora artista investigadora docente colombiano y nos compartió esta pregunta aquí en Bogotá la gente le tiene miedo a la nostalgia ¿cómo? ¿para quién va esa pregunta? nada más para la tercera era ok nada más para que lo tengan presente y porque era fresh milk pero pero se decidieron entonces seguimos ok aquí en Bogotá la gente le tiene miedo a la nostalgia en la universidad recuerdo que nos decían a los estudiantes la nostalgia por la nostalgia no eso no vale eso es vacío la nostalgia tiene una fuerza muy poderosa porque esa añoranza nos traslada a mirar un pasado casi siempre desde una mirada luminosa y nos deja vislumbrar un puede ser un futuro la nostalgia es un luz la nostalgia es una grieta en el sistema la nostalgia es un método y una brújula ¿qué o a quién o a dónde mira con nostalgia su práctica colectiva? bueno pues como somos un pueblo cultural indígena nosotros desde un principio habíamos comentado de que las prácticas culturales se están perdiendo entonces eso que nos vemos que antes se practicaba y ahora pues ya no se practica nos da nostalgia nos da como ese sentimiento de seguir adelante en seguir luchando para que nuestras prácticas no se acaben por completo por ejemplo el idioma que nosotros hablamos el idioma cacchiquel muchos de los jóvenes ya no ya no lo hablan y eso pues da un tipo de nostalgia que nos ayuda a pues a seguir mejorando también el colectivo da algún tipo de clases para que aprendan el idioma cacchiquel entonces la nostalgia siento que nos nos podría ayudar a seguir adelante y también tenemos el tipo de de seguir adelante con la cultura o sea nos ayuda a seguir adelante eso que decís me parece muy lindo porque igual Carolina lo ponía al frente como que de repente puede ser vista la nostalgia como algo como algo negativo o como algo que no deja avanzar y creo que más bien vos estás como planteándolo desde el lugar contrario ¿no? o sea como de que no la nostalgia me permite sí porque siento que mirar al pasado no siempre es malo a veces nos ayuda a avanzar y a seguir con cosas que quizás no pudimos hacerlo en ese momento y podemos lograrlo en algún futuro nunca es tarde la verdad nunca es tarde y podemos comenzar nuevamente con otro tipo de estrategias con otro tipo de cosas por ejemplo en el colectivo que queremos innovar lo que es la cultura el idioma la vestimenta que también la vestimenta es un tema bastante también importante y si miramos atrás nosotros vemos a nuestros antepasados como alguien que se vestían de una manera bastante formal y ahora pues ya hay muchos que ya ni utilizan el traje es algo preocupante pero tal vez esa nostalgia de recordar el pasado nos ayude a volver nuevamente muchas gracias Nicole ok en una papa vamos a ver la ruleta ok la 7 ok la 7 lista Daniela Daniela es una amiga querida mexicana trabaja desde muchos lugares interdisciplinares y su proyecto agujas combativas trabaja con datos con textiles es una master en datos tuvimos un taller juntas y la verdad es que aprendí más yo de ella que cualquier otra cosa este y con Margie también que por ahí anda ok Dani pregunta entonces siento que para las generaciones que nos anteceden en algunos contextos particulares el futuro parecía trazado que para tener éxito solo tenías que seguir el camino pasos que a uno que uno a uno iban desbloqueando logros ahora el futuro está borroso es difícil pensar en él desde este presente inestable y esos indicadores de éxito por llamarles de alguna manera no son vigentes ni mucho menos claros a nuestras generaciones pareciera que no nos alcanzó para pensar en el futuro y las condiciones nos obligan a un hiperfoco en el presente pues estamos resolviendo cómo sostenernos continuamente hemos comprobado que no hay garantías creo que quienes estamos intentando abrir espacios de pensamiento alternativo vivir haciendo lo que nos apasiona o construir colectivamente sostenemos nuestras prácticas en lo que parecen voluntad de hacer robotos de fe o fantasías de transformación en lugar de certezas mi pregunta para ustedes va por ese lado y es algo que yo misma no tengo nada claro ¿qué ideas de futuro les ayuda a insistir en sus prácticas? ¿qué indicadores de éxito alternativos han dibujado para abrazar apuestas colectivas? ¿qué deseos de futuro les motivan? hola lánzate la pregunta claro es que está complicada en verdad bueno primero que todo mucho gusto creo que es una pregunta muy bonita para en una papa me hace pensar mucho en la la idea de vivir un futuro realmente inclusivo pero una inclusión como dice Pilar en el taller que me ha es una manera de pensar en inclusión que me ha quedado bastante que es una inclusión de dos vías o sea no solo incluir a las personas con trastornos psíquicos en nuestro mundo sino que también ellos no incluyan a nosotros en el mundo de ellos que una de las cosas que he vivido en el taller es que la realidad en la que ellos viven por más de que sistemáticamente puede ser muy dura estaba llena de fantasías y de cosas muy bonitas y como que no no se adhieren a ciertas reglas o a ciertas cosas a las que nosotros como personas entre comillas saludables y sin este tipo de estigma nos vemos obligados a como a vivir también entonces pensando en el futuro me imagino un futuro mucho más inclusivo mucho más fantasía y que nos permita crear estos mundos que no están adheridos a ningún tipo de presión de lo que ya está escrito eso que eso es algo que he aprendido trabajando a la par de ellos en el taller como reformular ¿no? como reformular esos indicadores que es que es un trabajo bien complicado pero también así en colectividad también se apaña uno y se cuida y se acompaña ¿no? en esa reformulación y en transitar lo que significa reformular esos indicadores Sí nosotros hemos aprendido mucho de ellos en el taller o sea por ejemplo otra cosa que siempre decimos las asistentes de talleres que nosotros como como artistas trabajar con ellos y ver cómo ellos se acercan al arte y cómo ellos trabajan su creatividad nos ha inspirado bastante a acercarnos nuestros proyectos en nuestra propia práctica como de maneras totalmente distintas que no son a las que estamos acostumbrados por y eso ha sido realmente rico y tener la inclusión de personas que piensan como ellos en mi vida ha sido igual de rico que para ellos seguro también ha sido como acercarse al arte contemporáneo esa reformulación de cosas desde la salud mental es realmente poderoso y nos permite imaginarnos un futuro muy bonito muchas gracias Carola tenemos una segunda ronda de preguntas creo que nos da tiempo si hacemos eso las respuestas igual las respuestas viscerales y cortitas les parece que hagamos la segunda ronda desde desde esa premisa que lo hagamos así sí qué opinan démosle ok démosle ok ahora sí pregunta cuatro ok mala mala gana si estuviéramos en vivo usaría una tómpola o algo mala gana pregunta cuatro Kevin ok Kevin querido querido colaborador de teorética archivo la biblioteca muchas gracias por la pregunta dice pienso que la cotidianidad de un grupo se construye con el tiempo y bastante sin querer a partir de información o cosas aleatorias que las personas comparten cuando no tienen que pensar demasiado en lo que dicen de qué hablan entre ustedes cuando no hablan del trabajo común cuál dato sin importancia recuerdan de cada persona de su colectivo muchas gracias muchas gracias Kevin que no estás presente por esa pregunta tan bonita de qué hablamos yo creo que chisme sí evidentemente aunque ellos digan que no si le escuten pero sí podemos hablar de cualquier banalidad quejarse de brother me duele la espalda me corto mi jaña problemas que no llueve en el país y el café y la finca etcétera y eso me lleva como a la segunda pregunta de esta pregunta que es que todos son como bien particulares también y digamos siempre está como fe ahí diciendo incoherencias randomly o con nombres de comida Alfredo que habla o sea si estás compartiendo un espacio con Alfredo él hablando algo permanente pues en tu oído no sé la Tere se va a dormir en las reuniones Raúl al contrario y Alfredo no habla y solo te dice como que ajá ese tipo de cosas que al final hacen como que sea divertido gracias sí verdad como que al final un poco como que en esa cotidianidad bueno tal como decía Kevin pero que vos te los contás justamente en esa cotidianidad es donde donde se donde se generan los vínculos reales de confianza y en esas cosas sí totalmente sin importancia bueno muchas gracias ok creo que sigue cronología ¿verdad? pregunta tres pregunta tres ya casi empiezo a hablar como en los bingos que ya saben que empiezan ya el cantadito para darle ritmo ok la pregunta tres Diego Diego Ventura amigo querido Guatemala que cofundó Espacio C Arte y Memoria y que amigo cercano a Teor y quien con quien hemos podido coincidir en varios procesos últimamente entonces Diego pregunta en nuestra práctica siempre hemos procurado trabajar desde y para la comunidad evitando caer en dinámicas que consideramos extractivistas ya que hemos observado que muchos proyectos aunque sean realizados por personas locales no priorizan acciones que fortalecen a la comunidad enfocándose solo en lo externo en ese contexto nos gustaría saber cuál es su compromiso con la comunidad en la que se desarrolla su proyecto y de qué manera su visión y objetivos hacia el interior de la comunidad se articulan con las aspiraciones hacia lo global específicamente con este proyecto cronología es el invisible creo que más allá de una comunidad porque es demasiado amplio es con un contexto cronológico es con un contexto de 1900 a 1980 y el compromiso de visibilizar todas esas artistas que no se ha hablado en absoluto dentro de la academia o no se presentan sus obras dentro de los mismos museos aunque pertenezcan a colecciones estatales y formen parte de nuestro patrimonio entonces lo que considero es que va creándose vínculos según donde se vaya mostrando y los vínculos se pueden crear como lo había mencionado en la primera pregunta o en la primera parte teniendo espacios donde se presente un fuerte programa público en que nos permita escuchar a las personas espectadoras que es lo que a veces no sucede con las exposiciones que se pone la exposición y se piensa que ese es el fin último presentar esas obras a la inauguración darse abrazos y besos y muy bien y ya todo terminó cuando realmente como les decía la exposición es solo un pequeño paso dentro de una serie de actividades y una serie de medios de comunicación entre esas obras la persona artista y la persona espectadora como es son artistas que nacieron en Costa Rica o que trabajaron en Costa Rica que tal vez proceden de El Salvador o diferentes países que vinieron aquí en una década específica trabajaron creo que también está muy unido con lo que deberíamos entender con nuestra identidad porque a veces muchas ocasiones siento yo puedo estar equivocada pero Costa Rica se aísla de lo que es la región centroamericana pecamos por vernos como un país diferente sentirnos diferente y visibilizarnos diferente no estamos entendiendo que formamos parte de una región y que los problemas contexto político y social de un país hermano nos afecta a nosotros entonces creo que como nuestra premisa es abocarnos a entender esa narrativa de esa mujer creadora en Costa Rica dentro de una década específica nos permite entender más nuestra posición como país pero dentro de una región centroamericana también aquí que estamos en encuentro centroamericano ustedes que sienten de esto que dice Susana aprovechando que estamos en Junte Centroamericana ¿Vos qué opinas Pilar? que te veo ahí con el micrófono y apaga el micrófono yo ya que te veo con el micrófono abierto bueno yo estoy de acuerdo con Susana yo estoy de acuerdo con eso pero pero creo que es como como un tema que podemos después retomar pero sí de acuerdo ok voy a a compartir la la boleta pregunta nueve pregunta nueve Sofía ok Sofía Gariza dice artista visual puertorriqueño y bueno tiene un trabajo manual de la empleada junto con Pau y con Mico Pradilla y bueno otras personas colaboradoras pero que han estado ahora es este antimanual de la persona trabajadora cultural y creo que la pregunta también parte de esta propia investigación ¿no? que dice creo creo que todos andamos sigue estamos claras quién sigue ¿verdad? o no sí ok creo que todos andamos buscando claves y referencias para cuidar mejor las relaciones al interior de nuestros proyectos y colectivos sin embargo no es fácil ¿cómo cuidan ustedes de las relaciones interpersonales dentro de su colectivo de las presiones laborales y otras presiones externas? si pudieran nombrar estrategias o acciones específicas sería ideal bueno pues nosotros como colectivo somos tres integrantes más o menos para lograr mantener esa relación interpersonal de cada uno pues nosotros tratamos de comprender el punto de cada una de las personas porque no todos tenemos como el tiempo o el suficiente para ponerle todo el tiempo a una actividad que estamos haciendo como colectivo siempre se hacen reuniones para preguntar qué es lo que piensa qué es lo que comenta tienen opiniones acerca de la actividad también las presiones laborales muchos de nosotros pues la mayoría trabaja tiene cada uno los horarios a veces los horarios son muy apretados tratamos de comprender a cada uno porque la comprensión es algo que se debe de tener en cada uno de los colectivos porque no todos van a poder hacerlo en el mismo tiempo que las otras personas no todos tienen las mismas capacidades todos tenemos diferentes capacidades y cada uno pues tiene que encontrar como ese lugar y ese espacio de poder también dar sus opiniones porque las opiniones son muy importantes en lo que es trabajo en equipo porque si a mí no me gusta yo puedo decirlo y cada uno pues tiene el espacio para decir y comentar sus quejas las estrategias pienso que sería preguntar o sea siempre preguntar qué es lo que si están de acuerdo en hacerlo si tienen tiempo para hacerlo si están convencidos en que esa es una manera o un en nuestro objetivo o cosas así también las acciones serían tener reuniones yo pienso que tener reuniones es bien importante que todos estén en sintonía que todos siempre andemos juntos que siempre tengamos el mismo objetivo para lograr lo que queremos hacer en grupo gracias yo como les conté al inicio esto es un tema un poco que a mí me obsesiona un poco y sí y creo que hay como unos límites entre buscar los consensos pero también abrazar los disensos que solo se van construyendo con con el tiempo de trabajo también y que y que no es fácil como ponía Sofi no es fácil de repente poder transparentar las incomodidades o las cosas que molestan las que hasta pueden llegar a veces a doler cuando uno trabaja mucho y muy de cerca a veces hay cosas que la gente dice que y creo que es como un ejercicio importante igual de intentar resistir a la a la intención como de dejarlo ahí sino como lo que decían ¿no? como conversarlo hablarlo encontrarse pero bueno fácil no es se me cerró la ruleta y entonces ya no sé cuáles llevábamos así que como es la última la voy a a elegir yo al azar ¿sí? entonces vamos con la de Vivi en una papa ¿cierto? ok entonces Vivi colaborador igual de Teor artista visual dice en momentos como estos donde nos permean tantas situaciones complejas ocurriendo en el mundo considero que podemos tomar como estrategias para sobrellevar el presente cosas simples como compartir un meme reírse de un chiste malo recordar momentos alegres de nuestros pasados y reaccionar las unas con las otras ¿qué momentos conversaciones experiencias del presente creen que les ayudarán a enfrentar el futuro tanto individualmente como el colectivo? ¿cuál quiere? yo iba a decir algo pero es como una pequeña como no sé algo del presente que creo que sirva para el futuro y bueno me gustaría luego ver si creo que Maya Alfaro está conectada pasarle a ella la palabra si es posible para que si quiere decir algo sobre este tema porque lo que voy a contar tiene que ver con ella con algo que ella trabajó al taller yo creo que que para este proyecto ha sido como una cosa muy valiosa que en el presente siento que cada persona que estamos ahí estamos aportando cada quien desde su lugar y y estamos en lugares en la vida muy distintos pero me resulta súper bonito como se da esa confluencia ¿no? de esas diferencias en el en el taller y encontramos un espacio común en el que estamos trabajando súper bien y lo que quería contar es acerca de de Maya que tiene una perrita que se llama Peperina entonces al inicio de las sesiones ella preguntó el año pasado que 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 nos parecía que trajera su su perrita que normalmente va con ella en los sitios yo le dije bueno pregunta al grupo a ver qué piensan y y ahí pues a ver qué y la gente dijo que sí yo pensaba bueno a lo mejor alguien tiene miedo a los perros o tal pero no la gente dijo sí sí que venga Peperina y ahora Peperina pues es se ha vuelto una figura importante en el taller es como como una presencia muy benéfica para todos no es una perra que tiene súper buena onda y que es como amorosa juguetona y se ha incorporado se ha incorporado al grupo no entonces yo creo que para mí el ejemplo de Peperina es como que lo que está pasando con este proyecto en el aquí y ahora es que estamos aprendiendo a incorporarnos a cada quien en su diversidad desde su lugar como decía antes Carola pues desde desde la fantasía que viene de un lado a la fantasía que viene del otro desde el bagaje de tener que que estar lidiando con problemas por tener un trastorno mental al bagaje de estar lidiando con problemas para querer que te abran un espacio en el Museo de Arte Contemporáneo o en otra institución o sea todo eso está como confluyendo y yo creo que que me resulta un aprendizaje muy lindo hacia el futuro que lo estamos consiguiendo de una manera pues muy feliz no sé muy relajada y muy estupenda entonces eso y no sé si Maya que me parece que está conectada y conectada si estuviera por ahí y quiere decir algo pues se desconectó paniquiló no, aquí estoy o Peperina justo aquí o Peperina se quiere la palabra también adelante ¿Ale Peperina? Sí no quiere decir nada pero justo recordé como pensando en esos pequeños momentos en Naida que es una de las artistas del taller que de repente como que cuando le sale algo bien se ríe pero súper como como si fuera es que a veces asusta un poco como una risa una alegría así como de repente un estallido de alegría y es como logró una ventana entonces al final como que sí la ventana le quedó súper bien pero lo que se me queda es la risa de Naida como que cuál es el logro cuál es la medida del éxito y todo eso como quizás solamente es como que sentir cosas juntos muchas gracias Maya y mostrarnos otra vez a Peperina que está por ahí ay por favor muchas gracias bueno esta era la última pregunta y como a veces pasa todo se acomoda imagínate imagínate qué forma de cerrar la pregunta este teníamos nada más ya para el cierre pensando en el tiempo bueno primero agradecerles mucho creo que era un diseño de sesión un poco ambicioso con muchas preguntas y muchas cosas y bueno así así pasa pero la verdad para mí ha sido súper lindo poder escucharles primero como contar sobre sus procesos claro yo vi los videos y bueno para todos los vimos pero jamás es igual a ya escucharles con sus inquietudes y sus preguntas y sus y su y verdad su perspectiva y bueno en estas otras preguntas agradecerle a las personas que la formularon y a sus respuestas honestas también muchas gracias paula ha estado durante toda la sesión un poco capturando trases o cosas que le hayan provocado y nos las va a compartir como si voy a tratar voy a tratar de editar porque la verdad es que he dicho cosas muy bonitas entonces voy a hacer el material iba encontrando su lugar por sí mismo tratar de conservar la esencia divertida y juguetona de la cosa los desconocidos de siempre la gente en la casa en sus actividades sociales disfrute goce crear un puente de comunicación para dar a conocer las historias de mujeres la participación de mujeres es menor conocer una historia que no ha estado presente los procesos participativos y consultivos toman más tiempo se ha romantizado que vivir en comunidades es estar siempre unidos también tenemos conflictos decidimos hacer pequeños cambios me informé por la experiencia con mi cuaderno el arte como herramienta para transformar una sociedad el arte debe estar cercano a todas las personas que las personas sin experiencia también no puedan practicar ser artista es una profesión también salud mental el estigma una experiencia más en humano nos hemos ganado el espacio los afectos suceden naturalmente e inevitablemente la colectividad se genera a partir de la de la conectividad es importante salir de la zona de confort de toca nuestra metodología es muy orgánica nosotras tenemos que ir construyendo la bibliografía las bibliotecas los archivos las conversaciones las prácticas culturales se están perdiendo lo que ya no se practica nos da nostalgia mirar al pasado a veces nos ayuda a avanzar volver un futuro inclusivo una inclusión de dos vías no solo incluir a las personas con trastornos mentales sino que ellos nos incluyan a nosotros reformulación de cosas desde la salud mental los vínculos se pueden crear teniendo espacios donde se presente un fuerte programa público donde podamos escuchar a las personas que participan tratamos de comprender el punto de otras personas siempre preguntar tener reuniones que todos estén en sintonía el mismo objetivo para lograr lo que queríamos hacer en grupo en el presente cada quien aporta desde su lugar y estamos en lugares de la vida muy distintos encontramos un espacio común que venga peperina aprendiendo incorporando cada quien desde su lugar ahí está gracias esa es mi resumen muchas gracias a todos también por estar acá por compartir y no sé por motivarnos también desde teorética escuchar y no sé lo fructífero que es este apoyo y todas las cosas que se están moviendo y la red que logramos generar entre todas muchas gracias gracias a Cata gracias a Dani gracias a André gracias a Enrique y a todas las personas que se conectaron hoy y nos acompañaron y seguimos muchas gracias yo me llevo muchas cosas guardadas en el corazón que creo que también tendré que digerir y ojalá nos podamos encontrar en otros espacios también muchas gracias muchas gracias buenas noches muchas gracias a ustedes buenas noches gracias muchas gracias muchas gracias 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 rique gracias Gracias.